Dicen que el amor Es como una flechita Que se mete al alma Que da cosquillito Si yo quisiera ser Como esa flechita Va a meterme al alma De las muñequitas Si yo quisiera ser Como esa flechita Va a meterme al alma De las muñequitas A todas las racitas Me volvió Y yo conocí a Poncho Y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y yo conocí a Poncho Y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha está Muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha está Muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Y todo por culpa de esa flechita De las cumbias bailables Para todos ustedes Los Igualados en Vivo ¡Cumbia Morena! Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Esa nena que si lo mueve bien Mueve bien Esa nena que si lo mueve bien Mueve bien Esa nena que si lo mueve bien Ese botecito que tiene Mueve bien Esa nena que si lo mueve bien Esa nena que si lo mueve bien Ese botecito que tiene Desde la cabeza hasta los pies Desde la cabeza hasta los pies Desde la cabeza hasta los pies Un antojadito me tiene Se mueve pa' allá Se mueve pa' acá Levanta las manos Y no para de menear Se mueve pa' allá Se mueve pa' acá Levanta las manos Y no para de menear Y no para de menear Levanta la persona S竹きla Esa nena que si lo mueve bien, mueve bien Esa nena que si lo mueve bien, mueve bien Esa nena que si lo mueve bien Ese botecito que tiene Desde la cabeza hasta los pies Desde la cabeza hasta los pies Desde la cabeza hasta los pies Bien antojadito me tiene Pasito pa' adelante y pasito pa' atrás Manos en la cadera y no para de girar Pasito pa' adelante y pasito pa' atrás Manos en la cadera y no para de girar Y pasito pa' adelante y pasito pa' atrás Manos en la cadera y no para de girar Pasito pa' adelante y pasito pa' atrás Manos en la cadera y no para de girar Manos en la cadera y no para de girar Por favor Osagosa Osagosa Estamos de parrón Los igualados en vivo La boda la celebraban en la selva del coyote La boda la celebraban en la selva del coyote Estaban los bajolotes Estaban los bajolotes cantando bien sesotes Estaban bien borrachotes cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote calmándole su nitote Hoy se casó el cuitlacoche Con una raca famosa la boda la celebraban Allá por la rumorosa la boda la celebraban Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un galfarro rodado pero comprado Comprado con su dinero que hasta se quitó el sombrero Que hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el cuitlacoche Con una raca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa la boda la celebraban Como no los invitaron varios estaban muy muinos Como no los invitaron varios estaban muy muinos Abajo en un patiecito Había unos correcaminos Arriba en una piedrota Estaban en unas huilotas Estaban en unas huilotas Echándose unas grandotas Hoy se casó el cuitlacoche Con una raca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa la boda la celebraban Aire a la cuitlacoche Aire a la cuitlacoche Aire a la cuitlacoche Una onda musical llena de saborcito Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Por el que tiene un movimiento que Por el que tiene un movimiento que Se baila así como yo Tírame, muévete Para allá, para acá Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Por el que tiene un movimiento que Por el que tiene un movimiento que Se baila así como yo Tírame, muévete Para allá, para acá Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Por el que tiene un movimiento que Por el que tiene un movimiento que Se baila así como yo Tírame, muévete Para allá, para acá Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Por el que tiene un movimiento que Por el que tiene un movimiento que Se baila así como yo Tírame, muévete Para allá, para acá Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Y avanzando con los videos lives Aquí les va otra cumbia para toda la raza De Zarralbo, Nuevo León Hasta Sabina Sidalgo Y hasta Dallas Tejas, viejo Aquí les dejamos esta cumbiana que dice Y bailando Salimos de Riondo con destino a Santa Marta En la mitad del camino hicimos una parada Todos estaban tristes en la espensura de la noche Pero poquito a poco un carracho se acercaba Y era un camión de bodega y puesto Y junto a nosotros detuvo su marcha Vampiro se acercó y le dijo Buenas noches señora Donde sigue usted nos puede llevar Somos de secreto y vamos a Santa Marta Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Esta recara una rebajita Y por fin le tumbo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y de Briancito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Es que Adrián Barbosa nunca nos pagó Y un saludo para mi compadre Adrián Vampiro se acercó y le dijo Buenas noches señora Donde sigue usted nos puede llevar Somos de secreto y vamos a Santa Marta Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Esta recara una rebajita Y por fin le tumbo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Oye Briancito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Es que Adrián Barbosa nunca nos pagó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta 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 ¡Gracias! 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 Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora ¡Ay, mi yaquecita! ¡Ay, mi yaquecita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ay, mi yaquecita! ¡Ay, mi yaquecita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ay, mi yaquecita! ¡Ay, mi yaquecita! ¡Ay, bem, bien! ¡Ay, mi yaquecita! Y todos los yaquis dicen pues que te traes un brillo y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaquis dicen pues que te traes un brillo y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay mi yaquisita, ay mi yaquisita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquisita, ay mi yaquisita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música Y todos los yaquis bailan cuando les toco las tumbas y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Ay mi yaquisita, ay mi yaquisita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquisita, ay mi yaquisita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música Música Seguimos con la cucucumbia Pero miren como luce su figura, no mueven las cadenas al bailar Música Esa negra que está linda está locura, no baila tiene pesa de huracán Se le nota, se le nota, se le goza y se ritmo lo me gusta de verdad Esa negra ya se puso candelosa y no para de bailar y de bailar Música Pura sabrosura y puro vacilón, desde Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón, mi compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón, con esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón, con Catalina por gozar el pachangón Música Báilalo, 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 que andamos de parranda Pero miren como luce su figura, no mueven las cadenas al bailar Música Esa negra que está linda está locura, cuando baila tiene pesas de huracán Se le nota, se le nota que ella goza y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa y no para de bailar y de bailar Música Pura sabrosura y puro vacilón, porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón, mi compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón, siendo esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón, con Catalina por gozar el pachangón Son rosita cu-cu-cu-cu-cumbia el sabor Es que sé Esto para que lo bailes Debo aceptar que todo fue un martirio Por no estar contigo Con, 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 con Con tu mi corazón Por no haberte querido Te siento ofendido Y hoy llevas camino hacia el altar No pudo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado Y sigo enamorado Pero fue más a otro más Maldita mi duda fue fatal Es la que me hizo escapar Contigo toqué el cielo Y el recuerdo de eso Como nunca me hacé llorar 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 y llorar A verte entrar con flores Y hacerme pongo a llorar 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 y llorar A verte entrar con flores Y hacerme pongo a llorar Con tu mi corazón Llorar Llorar Encuentro ¡Gracias! Ya no, ya no voy a llorar por ti Ya encontré nuevo amor Que le ha dado a mi corazón Una nueva ilusión Ahora que ya me voy a casar No puedo evitar llorar Pero no es por tu traición fatal Es por mi felicidad Esa herida al fin podrá sanar Ya no te voy a extrañar Ni me voy a atormentar jamás Imaginándote en el altar Felicidad Es lo que siento hoy Felicidad No me verán llorar Felicidad Es lo que siento hoy Felicidad Con flores en el altar ¡Oye! ¡Gózala! ¡Ey! Felicidad 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 Por no poderla olvidar Por no poderla olvidar De ella no he tenido nada Y nada Y nada me pierde Y nada me pierde Y nada me pierde En ti Y es que es tan linda Y es que es tan bella Y sabe que estoy Loquito por ella Y si tiene un cuerpo Que a mi me gusta Que de tanto desearlo Me asusta Loco Loco Me estoy volviendo loco 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 por ella Loco Me estoy volviendo loco 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 por ella Sigo sin pensar en él Por no poderla olvidar De ella no he tenido nada Y nada me quiere ver Caminando por las calles No se ríen de mi Pero ella no sabe nada Yo sigo pensando en ti Y es que es tan linda Y es que es tan bella Y sabe que estoy Loquito por ella Y si tiene un cuerpo Que a mi me gusta Que de tanto desearlo Me asusta Loco Me estoy volviendo loco 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 por ella Loco Me estoy volviendo loco 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 por ella Loco 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 No me asustan, no les tengo miedo No me asustan, no les tengo miedo Esa gente criticora no me asusta Esa gente que le gusta mover la boca Esa gente no tiene nada, nada más que hacer Se la pasan criticándome No me asustan, no les tengo miedo 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 Esa gente que te con él no me asusta Esa gente que le gusta no va a la boca Esa gente no tiene nada, nada más que hacer Se la pasan criticándome No me asusta, no le sigo miedo No me asusta, no le sigo miedo Atrévete, te salte del goce Destápate, quítate, enesmante Deja de taparte, que nadie va a retrasarte Levántate, ponte caite No me asusta Oh 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 Oh-oh, hey-oh, oh-oh Hey-oh, oh-oh, hey-oh, oh-oh Tonta Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta Por las noches ya no duermo, en el trabajo no trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasó tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta Por las noches ya no duermo, en el trabajo no trabajo estoy pensando Tonta 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 Hoy quiero decirte que yo puedo amarte, diario enamorarte A mí ser la envidia de muchos lugares, canciones cantarte Bien como ella, con cualquier estilo se mira tan bella Gira y sencilla, tiene una mirada que puede matar Me encantaría poder admirarla toditos los días Y si me acepta, el privilegio de su labio besar Hoy quiero decirte que yo puedo amarte, diario enamorarte A mí ser la envidia de muchos lugares, canciones cantarte Y suena y suena, un distinto Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Que esa mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad Lo debes entender Tenía que pasar Si tú quieres un amor Alguien sincero que estoy yo Decirte que quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Que esa mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad Lo debes entender Tenía que pasar Si tú quieres un amor Alguien sincero que estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Oh, 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 oh Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Suavecito, suavecito Y así son las elegantes de querer chiquitita Que buena, que buena Que buena Vaquillaje a granel Usaba diario y vendía su piel A precio caro De las ocho a las diez En una esquina Era joven y fiel Era rosa y espina Y se llamaba no sé Nunca lo supe Nunca le pregunté Nunca dispuse De su tiempo y su piel Era un mocoso Y tan solo le miré De pozo en pozo Y era un pajarillo De blanca salta De banco de balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora Para el mejor apostó De su tonada Cinco y medio nos pasaron Y ahí seguía La misma hora de ayer La misma esquina Era joven infiel Y aún tenía La rosa de su piel Mi más grande Mi más grande La espina Y sonreía Al pasar De los mirones Bajo de aquel farol Noche tras noche Veinte veces Se la llevaron presa Y cantó su canción Tras de un pajarillo Tras de la reja Y era un pajarillo De blanca salta De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora de amor Para el mejor apostó De su tonada Se le arrugó la piel Y el maquillaje Y el maquillaje Suficiente no fue Para tamparle La huella que dejó El sexto invierno Se le acabó el color Ya está el aliento Y de las ocho A las diez Solo en la esquina Se quedó aquel farol Y aquella esquina La rosa no se oyó ¿Dónde se iría? Si llamaba No sé Y sonreía Y era un pajarillo De blanca salta De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora Para el mejor apostó De su tonada En un carretón viejito Donde venía Portino Traía un cajón De madera Con el cuerpo De su niño Venía dispuesto A matar Quien detenga Su camino En una casa Muy rica De la hacienda La Rosita La mujer se sorprendió Al ver al carretón De la hacienda De la hacienda De la hacienda Que pronto se te olvidó, que fui tu esposo primero No quejaste por otro hombre, que tiene mucho dinero Aquí muerto traigo a tu hijo, le dijo el carretonero Saco una pista a la escuadra, de gorra al que ella traía Antes de morir a mi hijo, de jure te encontraría Solamente que no supo, que después te mataría Le disparó seis balazos, al pecho de la señora Tu amante tiene dinero, para que te entierre ahora Ya mi hijo trae su cajón, solo faltas tu traidora Mami que me eche el palomote, hablo con mucha tristeza Al abrazar eso de su hijo, se aferraba con firmeza Después levantó su brazo, se disparó en la cabeza Música Le gustan mucho los caribeos, y por supuesto también los rodeo Le gustan mucho los caribeos, y por supuesto también los rodeo Son todas las pelirotas Cari y belleras Y la chiqui baby Cari y belleras Y las pelirotas Cari y belleras Cari y belleras Cari y belleras De corazón Cari y belleras Piden mapangó Piden mapangó Piden corrido Para saludar A todos sus amigos Piden mapangó Piden corrido Para saludar A todos sus amigos Son las motiferas Cari y belleras Y las coquetas Cari y belleras Y son todas ellas Cari y belleras Cari y belleras Cari y belleras Cari Peyeras Siempre se miran por donde quiera no pueden faltar Las cari Peyeras son las peligrosas Cari Peyeras Y las chiqui babies Cari Peyeras Y las caprichosas Cari Peyeras Cari Peyeras de corazón Que estoy bralla de Camero Austin y Daalacilla en Porvor Que estoy bralla de Camero Austin y Daalacilla en Porvor Con las bolquiteras Cari Peyeras Las coquetas Cari Peyeras Que son todas ellas Cari Peyeras Cari Peyeras de corazón Música Vamos a volver con una polquita para la gente Por aquí en la pista que les gusta bailar a ritmo de polca Solo se veamos de esta manera Contrabandistas avanzando les llama Música 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 Música